¡Suscríbete al canal! El ataque ganando esa batalla que tenía desde el principio del partido con Meaurio Y después el cabezazo certero, nada para hacer para el arquero Francisco Gómez No lo grita sorprendentemente Díaz, pero bueno Luna dice, vamos Calamar, vamos Valdivia, tu familia ¡Remate! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Alejandro Martínez y por eso, por este derechazo Platense 1, Huracán 0 Golazo de Ian Díaz, el centro delantero que tiene Platense La controló en la puerta del área, cerca de la media luna Lucas corriendo, va Seraya sobre la banda, cambia de frente, lo encuentra Díaz Pelota para Ian, mano a mano y está con el de Platense, viene para Ian Díaz ¡Gol! ¡Gol! Bueno, 7, fue Taker o fue Seraya Ya Taker, Taker finalmente en la definición Entraba por atrás Díaz Llegó el primero de la mañana, de contra Bien por Manuel Taker Controlando con sobrepique la pelota Gol de Platense, 1 para el Calamar Cero por Unión Ya tirásela, vengo al centro de Verón Para Díaz ¡Gol! ¡Gol! Gol de Platense, llegó al centro Tenían que asistirlo nada más a Ian Hubo el centro de derecha de Verón Pero llenó Taker, llegó solito Díaz Díaz de cabeza en 40 minutos de la primera parte Dos para el Atlético de Platense Segundo por Unión Ahí está el cabezazo certero de Ian Díaz Entre los centrales Jugada de Manuel Espectacular Este chico nacido en Isidro Casanova Categoría 2002 Cuenta pase, acelera a Verón A ver qué pasa con esto El centro para Ian El centro para Díaz ¡Gol! ¡Gol! Cuatro para Platense Uno para Unión Y el tema de la figura, ¿cómo queda ahora? Y ahora lo cantaste vos hace un ratito Mirá la proyección Muy bien la pausa que hace Barrio Nuevo Habilita la proyección del lateral El centro lo controla Raro el control del nueve Pero después lo remata Era un misil aire-tierra, ¿eh? No quieren venir ¿Cuándo viene Viveros? Ábrese a la izquierda Se viene Ian Díaz Habilita muy bien a Tuker Pasa al centro El arquero dio el rebote Le queda Ian Díaz ¡Gol! Le gana 1 a 0 Defensa y Justicia Bueno, pedían que se le había ido la pelota Ignacio Zarco Aquí por el sector izquierdo Lo cierto es que continuó la jugada Por izquierda el centro Jando la pelota Buscándolo A su compañero para que meta el centro Justamente el autor del gol Ian Díaz Que arrancó por izquierda Y siguió muy bien Muy atento la jugada Aprovechó Por esa pelota va Carlos Duarte La tiene el platinado Duarte, Duarte Mete el centro de la muerte Segundo palo ¡Gol! ¡Gol! Ian Díaz Gran jugada de Duarte Te decíamos Es lo mejor de Platense en el partido Centro de la muerte En dos tiempos Ian Díaz La mató con su muslo derecho Le pegó con piernas zurdas Primer ritmo en la mañana Ian Díaz Platense 1 Independiente 0 Y termina dándole el primer gol El número 9 a su equipo La presión le queda Alonso El tiro trans El rebote para Díaz ¡Gol! 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 De Platense Ian Díaz Comienza ganando Platense Platense 1 Lanús 0 Y aprovechando justamente Estos errores que veníamos marcando La juegan para Barrio Nuevo Jugada preparada La juegan bien para González Viene el centro ¡Oh! ¡El arquero en dos tiempos! ¡Gol! ¡Gol! Y la lectura Del partido De la jugada preparada Entre Federico González Y Diego Barrio A ver si puede armar la contra Corre por acá Ian Díaz Solito contra el Mundo Díaz Por afuera Espera a Taker Llega Díaz Le pone el cuerpo Domina Juega para Taker Pasó Díaz Topo de la área Está para Taker ¡Viene el empate! ¡Viene! ¡Gol! Una mano contra Jano Gordon Sigue Duarte Va a tirar el centro El Tacazo atrás ¡Gol! ¡El remate! ¡Gol! Porque queda La zona baja Con 5 puntos La pelota Le queda al Calamar Nuevo ¡Gol! ¡Súmense! ¡Súmense! Va a venir el centro De la izquierda ¡Está travesaños! ¡Señoras y señores! ¡Travesaños! Los goles de Militello Uno de Francisco Marco Y el cuarto de Morinigo Para esta goleada Ian Díaz le da al arco El hermano trazo De Lucas Escorbar Y para el otro Otra recuperación De Platense Y se viene el Calamar Espera solo día ¡Va para él! ¡A las manos! Finalmente la termina Mandando por fuera Platense termina mejor Me parece este primer tiempo Y ojo Porque en esta corrida Tiene el segundo Ese bochazo largo Segundo palo La punteaba Por aquel sector El hombre del Calamar Carlos Villegas Y por eso no le termina De bajar la pelota Y el remate Es defectuoso Y se complica Aguantame Que viene el empate ¡Increíble! Tiene espacio Tiene lugar Mueve la pelota Palavechiro La tiene Platense Barrio Nuevo Encortada para Díaz El metal área Díaz Salí lejos Por aquel sector Allá Caía el hombre de Platense Por el sector Derecho a Santiago González Como por el sector Izquierdo A A Ford Club Ese va recuperando bien La pelota Platense El que se la lleva Mirá Ramírez La habilita Para Díaz Falta Y amarilla Falta sí señor Amarilla Para el número 4 Nueve Romero Por Viganoni Y el número 16 Arellano Por Cáceres Con los dos que Ingresaron entonces Marchese no Los que ingresaron en Tigre Romero Nueve Que bien que se desbarca Que bien que llega Al vacío De cabeza Lo tuvo otra vez Defensa Minitelo El palo Dijo no Avisa otra vez El halcón Avisa otra vez Díaz Rechaza Y saca la pelota Del área Matera El que no la puede Dominar El mano a mano El galgo Díaz lo agarra Va a hacer falta Sí falta Falta Y tiro Libre Para Platense Lo hace rápidamente El galgo Está habilitado Se viene por el sector Hay que tener ese físico Tremenda Ramona Tremenda Ramona Tremendo lujo de Taker Banda derecha Las pelotas que vienen Al medio para Duarte Santiago Usted no Cuidado a Echeverría Es el que le va a pegar El pelotazo largo La Bajaba bien de pecho Número nueve días La pared y el toque Para que se venga Ahora nuevamente Yandías Encortada la pone Díaz Por el segundo palo Salmo de Ari Sale por la izquierda Buena presión Toca Taker por la derecha Se mete al área Está el primero Calamar Ojito que le pega Derecha Cruzado También quizás La clave del partido Si sirve esto O si tendremos que esperar Al conflicto Díaz Romero Mete para Faselo Primero Echeverría Pelotazo largo de Echeverría Para que se las arregle Como pueda Yandías Tiró bien Yand Arriba El galgo Díaz Puega hacia atrás Buena descarga La tiene para Mavro Se va a estar en la plataforma Y cualquier La calle Se va a estar en el celular Se va a estar en el celular Las modificaciones Lucas Marcador central Del lateral por izquierda Perdón Cerca del punto penal Bien parado al Corcel Le gana la pulseada Al número 3 De Sarmiento Mucha experiencia Mucho oficio Garando minutos Sumando minutos Mácerada En la división 3-0 Mando se viene Platense Que quiere Incapase Para allí Llegaba Pablo Ramírez Rebota Pelea Yan Díaz Gana la pelota Suelta nuevamente Para Paravecino Va para Federico En cara a González Lo deja en el camino El jugador del tomba La pelota no sale Díaz Tocando al medio Y que se viene Y no puede ir Como darlo al Corcel Todavía Boca Pierde el mazo Pasó para Vecino Y esta me gusta Miren el centro Filtrado por abajo Toque para Yan Díaz Le queda a González Va Federico Cobre juego Le tiene que pegar López Exigido Tocada de primera Aquí se mire Toca la pelota La juega Platense Viene por el Sefa Gana Argentino Juniors 1-0 Frente a Barracas La recupera Por la derecha El número 8 Lagos Pierde la pelota Lagos Eva Díaz La apertura Por la derecha La quiere tocar Para Duarte Lo 18 L 레 Espera Information Gracias.